El tema de la sanidad, todo lo que tiene que ver con la seguridad de los usuarios, pero también con la protección desde el punto de vista inclusive patrimonial. Decirte que la Dirección de Seguridad Ciudadana de Campana ha impuesto cerca de 500 elementos para el dispositivo que arrancó el día 16 de este mes y lo concluye prácticamente ya a unas horas. Decirte que tenemos un despliegue de 16 centros comerciales y desde luego coordinados con las diversas autoridades. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!